En este video te voy a mostrar un nuevo método para que puedas recibir 4.700 dólares gratis a tu cuenta de Paypal Y en si, este método es completamente gratis, no vas a invertir absolutamente nada Y lo mejor de todo es que este método funcione en todos los países, en cualquier parte del mundo que te encuentres Este método te va a funcionar Así que bien, vamos a ir rápidamente con este nuevo método y lo que vas a hacer es buscar así Enroll up y le vas a hacer clic a este primer enlace Y una vez que tú le des un clic ahí, vas a cracka Como ves aquí dice, hagamos de la web un lugar mejor Y te vas a registrar con tu correo electrónico, vas a crear una contraseña o te puedes registrar con tu cuenta de Google Ahora bien, antes de empezar es importante que sepas que tú vas a hacer aquí el primero Vas a revisar pruebas en cualquier lugar, lo puedes hacer en tu teléfono móvil Lo puedes hacer en tu tableta, lo puedes hacer también en tu computador Y por simplemente eso vas a recibir recompensas Si vas a recibir recompensas, si vas a recibir insignias Vas a ver como en este video yo voy a ganar esas insignias Y como esas insignias se convierten a saldo a Paypal Si, porque recuerda que las insignias es dinero a Paypal que tú vas a ganar con este nuevo método Tienes la opción que también es cambiar de red, ser parte de la próxima revolución de internet Así que bien, simplemente sigues mis pasos para que puedas ganar esta cantidad de dinero totalmente gratis a tu cuenta de Paypal Así que bien, vamos a ir con el método y para eso nos vamos a registrar Recuerda que en la parte superior derecha le das clic en el registro El registro es sencillo, correo electrónico, la contraseña y listo Una vez que te hayas registrado va a ser tu correo electrónico Y en tu correo electrónico va a llegar un correo como este Dice, hola, gracias por, bueno, reclutar un cadete espacial y bienvenido a Enrol Simplemente le das clic aquí en este botón verde que dice confirmar mi cuenta Un clic ahí Y una vez que tú le des un clic ahí, bueno, vas a caer acá Dice, bienvenido a inscribirse Bueno, simplemente vas a colocar aquí tu nombre Tu apellido, clic en no soy un robot Y le das clic aquí en continuar Ahí le vas a dar un clic Bueno, a mí me sale así porque debemos llenar los campos antes de darle clic en continuar Bien, una vez que tú lo llenes Bien, el siguiente paso es este Te va a decir, Jesús, bien, ¿qué le da un nombre? Bueno, va a salir tu nombre y te va a salir justamente esto Y aquí te dice, ¿no? Enrol, vamos a nuestras vacas y te sale un mensaje Y simplemente le das clic en acepto tu reto Ahí le vas a dar un clic Porque por simplemente completar este reto Vas a estar ganando dinero gratis de una manera muy, muy sencilla Así que bien, le das clic en acepto tu reto Una vez que tú le des un clic acá te sale esto Muchas gracias, lo vas a hacer genial Vamos a conocerte, eso solo deberá tomar alrededor de 5 minutos Ahora bien, antes de empezar con este método Tienes que pasar por una calificación Así que bien, si dice, Jesús ¿Y yo cómo voy a hacer para calificar? Simplemente es exactamente como yo voy a hacer en mi pantalla Yo voy a marcar las opciones Marca las opciones iguales Y por simplemente marcar las mismas opciones Vas a calificar Y una vez que estés calificado Vamos a ganar dinero Así que bien Bueno, para calificar simplemente le das clic acá Hagámoslo Le vas a dar un clic ahí Y ahora simplemente marca como yo voy a marcar Mira, te sale así ¿Cuál es su correo electrónico de Paypal? Porque aquí te van a pagar Bueno, en este caso sí Coloca tu correo electrónico de Paypal O sea, coloca el tuyo Simplemente lo colocas acá Y luego le das clic aquí en continuar Porque recuerda que te van a pagar por Paypal Así que bien Coloca su correo electrónico de Paypal Y le das clic aquí en continuar Una vez hecho eso El siguiente paso es este ¿Qué idiomas hablas con fluides? Bueno, recuerda aquí marcar el idioma español Y si arreglas más idiomas Marca más Porque te van a dar más pruebas De diferentes idiomas Por lo tanto vas a poder ganar más dinero Pero si no, no es necesario Por ejemplo aquí Yo he marcado solo español Y le das clic en continuar Una vez que tú has marcado aquí Por ejemplo inglés, español Le das clic en continuar O has marcado más Bueno, simplemente al darle a continuar Vas a caer acá Dice ¿Cuál es su número de teléfono? Bueno, simplemente me marco su número de teléfono Simplemente el código de país Número de teléfono Es sencillo Le das clic en continuar Ahora bien Las primeras preguntas son muy sencillas Y ahora acá ¿Dónde vives? Bueno, simplemente colocas tu país Vas a colocar tu país Le das clic en continuar Luego te sale esto ¿Cuál es tu disponibilidad? Ahora muy importante aquí Que coloques esto Le sale ¿Quieres que siempre le envímos pruebas Tan pronto como sean disponibles? Sí Muy importante que marques sí Para que te puedan mandar La mayor cantidad de pruebas Por lo tanto vas a poder ganar De una manera sencilla Simplemente haciendo las pruebas Que están disponibles Le das clic aquí en continuar Una vez que tú le des clic aquí en continuar Te sale acá ¿Con qué género te identificas? Bueno, aquí Bueno, simplemente marcas el género Que te identifiques Lo marcas Aquí te sale cuál es tu fecha de nacimiento Aquí vas a marcar Bueno, recuerda colocar mínimo Bueno, no ser O sea, colocar una fecha Que no seas menor de edad Porque si no No vas a poder revisar el método Como ves que dice acá Debe tener 13 años o más Dice acá 16 años o más Para países de la Unión Europea Así que es muy importante Que no marques una edad Tan baja, ¿no? Bien, simplemente ten en cuenta Eso que te estamos nombrando esto Y bien, aquí simplemente colocas El mes, el día, el año Y le das clic aquí en continuar Bien, una vez que tú hayas completado Esa opción Y hoy de las preguntas Un poco más difíciles Te sale esto ¿Cuál es un nivel más alto de educación? Bien, aquí simplemente Vas a marcar esta opción O puedes marcar otro superior Si marcas por ejemplo Esta o esta de acá Que son, bueno Te van a llegar menos pruebas Así que lo mejor sería Que marques esta opción De acá en el medio O esta o esta de acá Bien Y simplemente le das clic aquí en continuar Una vez que le das clic aquí en continuar ¿Cuál es su trabajo diario? Bien, simplemente marcas una opción Y aquí te sale por ejemplo Varias opciones Puedes marcar por ejemplo esta De estoy trabajando para mí O estoy trabajando a tiempo completo O estoy trabajando a medio tiempo Pero lo que no debes marcar es este No marques esta opción que dice acá Por ejemplo No tengo un trabajo No marques esta opción de acá O soy desempleado O soy un estudiante Porque significa que no estás generando ingresos Y si no generas ingresos Te van a llegar menos pruebas O sea, tienes que dar a entender Que sí estás generando ingresos Así que bien Simplemente marcas la opción que te he dicho Y así te preguntas esta ¿Cuáles son sus principales habilidades laborales? Bueno Aquí puedes marcar esta opción Por ejemplo Marcas aquí social media Social media marketing Y transcription Simplemente marcas otras opciones O puedes marcar otras Pero bueno Estas opciones son sencillas Que pienso que cualquier persona Lo podría hacer Incluso son Son respuestas que sí Bueno Te van a aprobar Así que bien Simplemente le das clic aquí en continuar Una vez que le das clic en continuar Te sale ¿Cuáles son los principales pasatiempos? Bueno Aquí es libre Simplemente coloca sus pasatiempos Bueno Simplemente le das clic Y cuando colocas Te van a salir aquí Varias opciones Simplemente marcas Esto es libre Ahora bien Una vez que ya has hecho esto Las tres habías colocado Le das clic en continuar Una vez que le das clic en continuar Te aparece esto ¿Cómo describiría su dominio de la computadora? Ahora bien Aquí es muy importante Que marques esta opción de acá Intermedio o avanzado Pero no marques principiante Principiante No marques esta opción Marca intermedio Aunque sea O avanzado Ahora bien Vamos un poco más abajo ¿Cuántas horas al día pasas en internet? Aquí es muy importante Que coloques 6 o más horas Para que te tengas muy en cuenta Y puedan invertir varias pruebas Puedan invertir muchas cosas Y puedas ganar más dinero Así que bien Recuerda marcar esta opción de acá 6 o más horas Podrías marcar un poco menos Pero a mí me está funcionando Con esta opción de acá Así que bien Marca esta opción de aquí Ahora vamos a desplazar Vamos un poco más abajo Y te sale ¿En qué dispositivo puedes probar? Bien Simplemente marcas los dispositivos Que tú tengas Le voy a quitar un poco en Zoom Por ejemplo Si tienes teléfono móvil Marca teléfono móvil O desmárcalo Tableta o computador Simplemente amárcalo Recuerda que mientras más dispositivos tengas Más pruebas te van a hallar Porque hay pruebas que solo son para computadora Hay pruebas que solo son para tablet Pruebas que solo son para teléfono Si tú tienes todo Se van a llegar pruebas de cada uno de ellos Así que más dinero vas a poder ganar ¿No? Pero recuerda que lo puedes hacer Solo con tu teléfono móvil También Lo puedes hacer solo con tu tableta Terminar registro Como puedes ver Ya hemos terminado el registro Simplemente le das clic en este botón verde Que dice terminar registro Y una vez que le des clic aquí Listo Te va a aparecer dulce Estás a Prodoco Puedes ver para hacer Prodoco Es muy sencillo Simplemente marca las opciones Como te he enseñado aquí en el transcurso Este video Y dice acá Ahora que hemos terminado con todo eso Vamos a hacer la web un lugar mejor Llega a mi tablero Te va a aparecer esto Simplemente le das clic en este botón verde Que dice llega a mi tablero Un clic ahí Y una vez que tú le des un clic ahí Vas a sacar a mi Y recuerda que si es un amigo que te gustó No olvides por favor darle un like a este video Comentar, suscribir Pensar en la campana de notificaciones Para que seas de los primeros Cuando estés subiendo el último método Sobre cómo ganar dinero por internet Como puedes ver que dice Alguna vez has interrumpido a un comediante Aquí te vamos a hacer algunas preguntas Aquí ya estamos empezando a ganar dinero Ahora mismo Como ya estamos aprobados Ahora mismo vamos a ganar dinero Como puedes ver Aquí hay una vaca O sea esta vaca Tenemos que hacer que recuerda todo eso Oye Y para recorrer Tenemos que responder esas preguntas Alguna vez has interrumpido a un comediante Y simplemente marcas Sí o no Eso ya va a depender de ti Simplemente la marcas Y luego de eso te va a dar otra pregunta Te voy a dar por ejemplo acá Alguna vez un médico Le ha pedido que se haga un análisis de sangre Simplemente marcas Sí o no No sé Simplemente lo marcas Ahora bien Recuerda que tienes que responder Varias varias preguntas Estas preguntas pueden variar No necesariamente te van a llegar esas Pueden ser esas mismas O algunas que son similares Ahora bien Por ejemplo Esa es otra pregunta ¿Cuántas veces al año te extraen sangre? Simplemente marcas Nunca una o dos veces Simplemente marcas Ahora bien Y le das click aquí en la respuesta Bueno En el botón verde Una vez que tú le des click En el botón verde Vas a ver otra pregunta Y así vas respondiendo ¿Cuándo fue la última vez que ha ido a un médico? Simplemente lo marcas Y le das click aquí en ese botón verde Simplemente responder las preguntas Ahora bien Algo muy importante que debes tener en cuenta es esto Que en la parte superior derecha Mira Yo le voy a dar click aquí en la parte superior derecha Y aquí tienes varias opciones Tienes perfil Perfil profesional Tienes varias 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 opciones Si es tu real de pruebas Actualizaciones Centro de ayuda Desconectar Bueno Que es cerrar sesión Tienes configuración de la cuenta Preferencias de la prueba Perfil profesional Tienes varias varias opciones Ahora bien Si es exux Yo a donde le voy a dar click Bien Un clic aquí en perfil No dejes que tú le des click aquí en perfil Va a sacar acá Y le das click aquí en preferencias de pruebas Aquí le vas a dar un clic Vamos a dar un clic Listo Un clic aquí en preferencia de pruebas Aquí tú puedes marcar Recuerda en lo que es eléfono móvil Tableta Computadora Aquí puedes marcar Recuerda aquí marcar Enviar pruebas Lo antes posible Muy importante que marques esta opción de acá Recuerda acá Marcar notificaciones Para que puedas recibir notificaciones Cada vez que hay una nueva prueba Y luego le das click aquí En guardar los cambios Recuerda muy importante esa opción Ahora ya vamos un poco aquí más arriba Recuerda que tienes otras opciones acá Tienes por ejemplo acá Lo que son preguntas de encuestas Aquí en esta opción También es muy importante que sepas Yo aquí tú puedes evitar tus preguntas Las preguntas que te hacen las respuestas Por ejemplo aquí te han hecho varias preguntas A mí por ejemplo me han hecho preguntas Imagínate que por ejemplo Las preguntas que hemos estado respondiendo Cuando ya hemos empezado a ganar dinero Tú le marcó una opción Que no era la correcta No era esa opción Aquí puedes editar tus respuestas Ahora muy importante Que tú las respuestas que des Las respondes con honestidad Ya que ellos juegan un poco Y te pueden preguntar Por ejemplo Tienes hijos Y tú puedes marcar sí o no Y luego vamos a hablar Te pueden preguntar En qué Qué edad tienen tus hijos Y si tú por ejemplo Marcas que no tienes hijos Y luego marcas que tienen tal edad Es como que te contradices Y si ellos ven que te contradices Te van a cerrar la cuenta Y no vas a dar nada de dinero Así que bien Muy importante que no te contradigas Así que bien Aquí puedes editar tus respuestas Muy importante aquí Mira editar Verifica siempre eso Siempre Así que bien Eso es muy importante Lo que tengas en cuenta Ahora bien Una vez hecho eso Ahora quiero que sepas esto Cuando tú vayas respondiendo las preguntas Que ya hemos empezado a ganar dinero Respondiendo las preguntas Recuerda que si hay alguna pregunta Que no sabes si marcar Si o no No sabes qué opción marcar Porque piensas que te puedes contradecir Recuerda que tienes esta opción Que es saltar pregunta Que está en la parte súper derecha Simplemente le das click En esta opción Si no quieres responderla O tienes algunas dudas Le das click ahí Y listo Te va a aparecer otra pregunta Así de sencillo Ahora bien Quiero que veas esta parte de acá Tú responder varias preguntas Una, otra y otra Te pregunto Otras preguntas Como ya hemos empezado a ganar dinero Te va a aparecer esto Una vez que hayas completado Varias, varias preguntas Te has ganado una insignia Sí, como puedes ver Acabo de ganar una insignia Y recuerda que las insignias Es igual a dinero Recuerda colectar La mayor cantidad de insignias Para que puedas recolectar La mayor cantidad de dinero Así que bien Una vez que tú le des un click acá Puedes, bueno Seguir continuando Para ganar más puntos Más insignias O puedes ver tus insignias No tienes estas dos opciones acá Ahora bien Quiero que veas esta parte de acá Que es la patita Sí, en sí estaba acá Tiene que llegar aquí Tú simplemente vas a hacer Que la vaca Y la vaca recorra La recorra, recorra Mientras la vaca va recorriendo Tú vas a ganar insignias Insignias, insignias Y recuerda que cada insignia Es igual a dinero Y cuando la vaca llegue aquí Listo Vas a dar 4.700 dólares Completamente gratuito Con este nuevo método Así que simplemente Hacer que la vaca recorra Recuerda que para que recorra Más rápido Marca esa opción de móvil Tableta, computadora Pues te lleguen más pruebas Más preguntas Y puedes avanzar mucho más rápido Pero bueno Recuerda que también Lo puede hacer con una sola opción También Incluso la computadora O solo teléfono También lo puedes hacer Pero recuerda que Bueno, el objetivo Es hacer la mayor cantidad posible Lo más rápido Que la vaca llegue Para que puedas cobrar Lo más rápido posible Esos 4.700 dólares gratis Y bien, así que fue este video Si te gustó Te invito a que visites mi blog Que este es AvilladadaJesúsBlog.com Y si eres Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien, así que fue este video de YouTube Y nos estamos viendo En el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!